La Isla Meses atrás, una nueva etapa de esta aventura regresó después de siete años y ha llegado el momento de que una nueva etapa del reality más desafiante de la televisión mexicana comience. La Isla Desde aquí, Grecia, cuna de la civilización occidental, arrancaremos esta aventura. Este desafío llevará a tres equipos conformados por seis participantes, doce famosos y seis desconocidos por dos países que han cambiado la historia de la humanidad. Todo para obtener un premio de dos millones de pesos. Vengo a dejar huella a la isla. Vengo a que Diana esté presente en la isla. De inicio a fin. He conquistado a las mujeres más guapas de la televisión, modelos, actrices, pero ¿por qué ahora no conquistar al reality más extremo? ¡La isla! Desde aquí, Grecia, cuna de la civilización occidental, arrancaremos esta aventura. Con sus impresionantes playas de arena dorada y fascinante mitología de dioses y criaturas fantásticas, los participantes vivirán la experiencia más desafiante de sus vidas. Y luego, avanzaremos hasta la enigmática Turquía, un tapiz de influencias culturales en donde visitaremos un cúmulo de ciudades en las que los participantes vivirán experiencias inolvidables. Y con el mar Mediterráneo como testigo, el misticismo de esas tierras que harán los desafiantes por un camino que no será nada fácil. Enfrentarme hasta mis límites, miedos, hambre, lo que sea. Vengo a sacar mi mejor versión, demostrarme lo fuerte que soy, que ya lo sé, pero siempre uno se conoce más en las adversidades. Estamos en Grecia, nunca lo hubiera imaginado, entonces, o sea, a darlo todo, ya estamos aquí. En la isla y en mi vida en general, creo que mi única debilidad es mi corazón, mi nobleza es algo que también creo que es una fortaleza. Estamos en Atenas, estamos en Grecia y vengo como una diosa griega. Soy reina de belleza, soy influencer, pero también quiero demostrar que aquí no estamos solo con una cara bonita, estamos también por esa fuerza, por el gran corazón que tenemos. La confianza es clave, sobre todo en un lugar donde hay tantos divos. La confianza va a ser clave para que vean que esos divos no te puedan desestabilizar. Durante todos los años que llevo como rescatista, como activista, como topo, he perdido muchas cosas para afrontar mental, psicológica y físicamente parte de lo que vamos a afrontar en la isla en esta temporada. Yo soy una persona que entrega mucho, que quizá confía muy rápido y que, pues, si la traicionan, mira, pues, yo perdono, pero no olvido. Entonces, si me la hacen, me la pagan. Todo lo que voy a vivir estoy seguro que me va a cambiar, me va a aportar de alguna manera y me va a hacer mejor ser humano. O un sucio traidor. Toda mi vida he sido un ganador y, pues, vaya, se me ve. Aquí no hay manera ni poder humano que me saquen a menos de que sea cargando. Vengo con todo, vengo a disfrutar. Esto sí, en esta ocasión la palabra es disfrutar cada proceso de esta isla. Yo vine a la isla a ganar, a darlo todo, a probarme a mí mismo que puedo con todas las pruebas. Así que ahí me tendrán ganando, muchachos. Un reto inigualado. Dos países, una nueva aventura. Esto es la isla de Chapío Grecia y Turquía. Son ardiente sobre el hombro, peligro, cada paso que me acerca al triunfo. Un reto inigualado. Un reto inigualado. Desafiantes, bienvenidos. ¡Qué emoción verlos! Ustedes, 18, han aceptado enfrentarse en esta aventura, en la aventura de sus vidas. En solo uno de ustedes podrá ganar un premio final de dos millones de pesos. Aquí, en la isla, ¡desafío Grecia y Turquía! ¡Eso! Y desde aquí, Atenas, la capital de Grecia, nada más y nada menos que la cuna de la democracia, vamos a iniciar esta aventura que será inolvidable y que se desafiará sus más básicos instintos. Pero esta aventura internacional los llevará también hasta la enigmática Turquía. Así como lo escuchan, un desafío único en donde podrán vivir las emociones más intensas y en donde sus límites serán puestos a prueba. Veo a 18 personas, 18 personalidades, 18 seres con sus propias fortalezas, pero también con miedos y debilidades. Para estar juntos y continuar en esta aventura, los voy a dividir en tres equipos, tres grupos de seis personas, cada uno. Cada uno se va a identificar con un nombre y con un color. En este momento, solo voy a revelar el nombre, escuchen bien, de un integrante de cada equipo y el azar será quien determine. Estas personas tendrán una misión muy especial para obtener el primer emblema de la temporada aquí en la isla, ¡desafío Grecia y Turquía! ¡Vamos! Y se estarán preguntando, ¿qué es un emblema? Les explico, durante toda la temporada podrán obtener emblemas, uno por cada ciudad que visitemos. Y en la etapa final, en la prefusión, el equipo que tenga menos emblemas desaparecerá. Pero quien tenga más podrá mantener su nombre y su color, lo que significa pelear por el honor de sus equipos y la continuidad de su legado. Esta es la forma para empezar a construir su historia dentro de esta nueva aventura. Y se preguntarán, ¿qué harán el resto de ustedes mientras tres de ustedes empiezan haciendo la misión? No se preocupen porque el resto de ustedes tendrán también una tarea muy especial. Ok, desafiantes, es momento de revelar al primer integrante de cada uno de los equipos. Díganme, ¿están listos? ¡Sí! Esta persona será del equipo de los desconocidos y la representará el color morado. Y esa persona es... ¡Ibeth! ¡Venga, Ibeth! ¡Eso es patronal! La persona que va a representar al equipo de los rebeldes y que portará el color verde es... ¡Fernando! Y por último, la persona que representará y que portará por primera vez el color naranja del equipo de los intensos es... ¡Fernanda Moreno! ¡Háganme llegar las camisetas, por favor! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Ibeth! Ustedes son los primeros en conocer el color que los va a representar a lo largo de esta temporada. ¡Prepárense! ¡Porten sus playeras con mucho honor! ¡Porque mucho está en juego!